¡Uh! ¡Yeah! ¡Hey! Dicen que somos distintas, como noche y día Pero nosotros las sequestrackers, lo vemos de otra manera Solo viste en tu interior y vas a sentir Que yo soy como tú y tú eres igual a mí Somos sequestrackers y queremos cantar No hay nada como la magia de la amistad Somos sequestrackers y estando juntas La magia de la amistad nunca cambiará Equestrackers Twilight Sparkle, princesa, brillante, flower shine Dulce y amable, abrocha, le gusta el campo, right? Es un encanto, Pinkie Pie, salta sin parar Y puedes ver a Rainbow Dash volar Generosas y honestas, viven la vida con lealtad Libres de ser como quieren ser, viven la vida con igualdad Somos sequestrackers y queremos cantar No hay nada como la magia de la amistad Somos sequestrackers y estando juntas Vamos a ver las cosas con otro cristal Somos sequestrackers y queremos cantar No hay nada como la magia de la amistad Somos sequestrackers y estando juntas La magia de la amistad nunca cambiará Equestrackers durante los últimos Jahren Como la magia de la amistad nunca cambiará Mixedown